San Luis Potosí, la mañana de este jueves, elementos de la policía estatal acudieron a la carretera 57 a 4 kilómetros después de la entrada a la cabecera municipal de Santa María del Río, para atender el reporte de un autobús que se encontraba volcado al lado de la carretera. Según reportes, el chofer habría perdido el control de la unidad de transporte, frontera, al cruzar sobre el puente, Los Sánchez cayendo al lado de la vía de este percance. Se reporta, hasta el momento, 16 personas lesionadas y 7 fallecidos. Los heridos fueron trasladados a la clínica 50 y al hospital de Soledad para darles la atención médica necesaria, mientras que en el lugar continúan los trabajos de la Fiscalía dando fe de los fallecidos, así como personal de limpieza en la vialidad.